Los de Estrellas Magos Hace muchos años, había estrellas que sabían leer el significado de las estrellas Y por eso, siempre miraban las estrellas en el cielo Mechón vivía en Europa La espada me envía en Asia Y Maltesal vivía en África Un día, mientras los de Estrellas viaban las estrellas desde sus costillas Viaban una estrella que se detuvo en el cielo Entonces, los de Estrellas Magos supieron que algo muy especial estaba pasando Y así iban a buscar la estrella Maltesal guardó en su maleta, montó su camello y salió desde Europa Maltesal guardó incienso en su maleta, montó su camello y salió desde Asia Maltesal guardó Mila en su maleta, montó su camello y salió desde Asia Mientras, los de Estrellas viajaban, se encontraban en el camino Y abriendo, llegaron a la conclusión de esa estrella y licicaba el nacimiento del Salvador Y cuando llegaron, a donde estaban las estrellas, se encontraban con el niño Jesús María y José, que estaban en el PCB Entonces, los de Estrellas Magos, le dieron los regalos que le traían al niño Jesús Melchón le dio O, Pascual le dio Ciencia y Paltesal le dio Mía Y este sería Todos los seis de Nero, los de Estrellas Magos, le dan regalos a los niños que se portan bien El nacimiento de Jesús Hace muchos años, el ángel Gabriel se le apreció a una joven muy buena llamada María Dios se ha escogido a quien la maté de su hijo, le hizo el ángel Entonces, María le descubrió que ella cumplía por la voluntad de Dios Y que sería la mejor mamá de todas Unos días después, el ángel Gabriel también se le apreció a José, el novio de María María va a ser la mamá del hijo de Dios y se le llamaba Jesús, le dijo el ángel Entonces, José se puso muy feliz Cuando Jesús estaba por nacer, María y José se fueron a la ciudad de Belén Pero cuando llegaban, todos los hoteles estaban llenos y no tenían donde dormir No te preocupes, José, pasaremos la noche en el estadio junto con los animalitos, dijo María Esa misma noche, el 25 de diciembre, pasó el niño Jesús Y como no tenían cuna, María usó el PCB donde comían los animalitos, acostando a su bebé Cerca del estadio estaban unos pastores curando sus ovejas Cuando se desapareció un ángel El salvador ha nacido en Belén Si lo quieren ver, vayan al estadio, les dijo el ángel Entonces, los pastores se fueron corriendo a ver al hijo de Dios Cuando llegaron, vieron a Jesús acostado en el pecere y se pusieron muy felices Después de vernos a Jesús, los pastores le contaron a las demás personas que vivían en Belén El hijo de Dios había nacido Y este de seguida se celebra la Navidad todo el 25 de diciembre Para recordar el nacimiento del niño Jesús Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!